Hola gente diligente, ya estamos de nuevo en Vino a la Calle y hoy nos hemos traído un cava valenciano llamado Tantun Ergo Pinot Noir a que pruebe la gente de la calle. A ver a quién pillamos, ¿sabéis dónde estamos? ¿Reconocéis el lugar? Pues es Cartagena, es el puerto y estamos con estas increíbles vistas y con un día perfecto y soleado como para invitar a la gente que pase por aquí a una copita. ¿Qué creéis que nos pueden decir sobre Tantun Ergo Pinot Noir? ¿Vosotros lo habéis probado? A ver. Una cava, ¿no? Cava seco, es seco, no es dulce. No, no, es blanco. ¿No? Es rosado. De este tipo vamos, más o menos, con bombones y con la pareja lo que más. Vamos a ver, comprobemos cómo tenemos este vino espumoso, cómo huele. Huele a fruta, a frutado. Es un poco espumoso y así un poco me hace así como fuerte y luego amaga al tragarlo. Yo creo que con algún... Yo con postre. Yo con postre. ¿Algún queso? Sí, o queso o postre. Una tarta de queso, ni para ti ni para mí. Para comer, no, como plato principal. Pero para un aperitivo o un postre. Si entra solo en el postre, seguro. Pelo al aire. Está bueno. Pasa cava, champán. Tu marido ni mi mujer saben que estamos aquí, ¿no? Está grabando también. Con un pescado, con marisco, ¿no? Parece que le... Me recuerda un poco como un ribeiro, pero pomoso. Si no, a mí me gustan todos los vinos. Yo, además, que yo compro vinos. Ese yate, ese es para mí. Cataluña puede ser. Requena, hotel, por ahí. Si es que no di ni una. Chardonnay un poco, bobal. Chardonnay a lo mejor. Ese, con lo mejor verdejo, algo de verdejo. ¿Sabes? Just to enjoy the wine, even by itself. No, I wouldn't have that with a meal. No, I wouldn't try it more. No, I wouldn't try it more. No, I wouldn't try it alone. What is roseo clock? Ah, nice. Con carne mejor. Un pollo suave. No sé, a lo mejor con queso, cosas así fuertes. Está bastante más bueno que el champán que tomo habitualmente. ¡Anda! La he liado. He tirado el cava, un poco. La he liado. No tiene punto de dulzor como para que moleste. Está ácido un poquito. Sí, me ha gustado. Con bombones, por ejemplo, y con marisco, claramente. Con un kebab o con una hamburguesa de ahí de Burger King. ¿Cómo que no entraría? No lo se apreció, no lo se apreció. La verdad que está riquísimo, muy bueno. De hecho, preferiría este champán que tomo en las bodas. A ver, a eso le falta saber la marca para comprarlo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto todos los descriptivos que nos han dicho la gente que ha probado tanto un ergo por la calle del puerto de Cartagena. ¿Qué creéis? ¿Que tienen razón? ¿O es que no habéis probado tanto un ergo y entonces no sabéis cómo saben? Pues tenéis la solución en la tienda de la diligente de Avenida Murcia 9 El Jimenado o en nuestro puesto en el Mercado de Correos en el centro de Murcia. Allí también podéis tener todas las referencias que tenemos y, por supuesto, nuestro cava valenciano que acaban de catar estas personas. ¿Qué? ¿Creéis que lo han hecho bien? Decídmelo en comentarios y, por ejemplo, pues darme una idea de qué vino podemos utilizar para el próximo vino a la calle. Un beso y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!